De esos realities surgió Lillian Tintori. Pero ella estuvo, fue en Robinson La Gran Aventura, que es como el survivor venezolano. O el desafío que lo hacen en Colombia, pero venezolanos. Pero ella estuvo dos temporadas solamente en Robinson La Gran Aventura. Lillian estuvo en la primera temporada, Lillian Tintori. Ah, mira. Ella era instructora de yoga y tuvo gran éxito en el programa. Y de ahí la tomaron para ser presentadora de programas en RCTV. Ah, mira. Con razón. Con razón después empezó a recorrer Venezuela, recorrer el mundo.